Para ir cayendo en el tema del libro, Luis Miguel, es la reciente reforma que se dio. ¿Cuál fue el saldo, en tu opinión, como politólogo? ¿Cuál, perdón? El saldo de la reforma reciente, de la última. Bueno, haciendo un poquito de memoria, recordamos que en el 2006 se dieron estas elecciones presidenciales que exhibieron un escenario para el cual nadie estaba preparado, mucho menos la legislación, el IFE mismo se vio con los dedos atrapados en la puerta, porque nadie previó un escenario con una diferencia tan pequeña como la que se dio entre los dos candidatos punteros. Eso puso en crisis a todo mundo, puso en crisis al IFE, a los partidos, al PRI, al PAN-PRD. Todo el mundo entró en una situación realmente delicada. Recordamos también los movimientos de resistencia civil de López Obrador, etcétera. El país mismo estuvo en un brete debido a un mal diseño legal del sistema electoral mexicano. A partir de ahí, entonces, empezó a darse un debate nacional acerca de la urgencia de una nueva reforma, porque veníamos nosotros arrastrando una legislación que había sido producto de la reforma del 96, de Cedillo quien la había calificado como la reforma definitiva. Por supuesto, no fue cierto. A los 10 años ya teníamos un problemón ahí enfrente. Entonces, en el 2007 hubo la necesidad de emprender una nueva reforma, que afortunadamente fue una reforma de mucho alcance, de mucho vuelo, que incluyó el retirar a los intereses creados del proceso mediante el haber constituido al IFE como una autoridad en el tema de medios de comunicación. Esto perjudicó a las grandes empresas televisoras y de radiodifusión. Pero es que dos tercios del presupuesto que se destinaba a los partidos se iba directito hacia las contabilidades de estas grandes empresas. Entonces, hubo muchos aspectos importantes en esta reforma. Fue una reforma hecha muy rápido, eso sí fue un problema que mucha gente, muchos analistas lo señalaron. Se creía, se vaticinaba que iba a haber problemas serios en la elección del 2009, etcétera. Bueno, el hecho es de que la reforma se concretó en el 2008 y se volvió vinculatoria, por ser una reforma constitucional, se volvió vinculatoria hacia las entidades. Entonces, en este libro se exploran varias experiencias, tanto locales como nacionales, alrededor de esta última reforma. La verdad es que en cada entidad la respuesta local fue diferente. En Guanajuato vimos una clara resistencia por parte de la legislatura de entonces a, primero que nada, a poner al día la legislación electoral local y atender los requerimientos que exigía la nueva legislación federal. Pero segundo, después una serie de grupos de la sociedad civil, entre uno de los cuales nos contamos Luis y yo, el IGESIP, el Instituto Guanajuatense de Estudios Políticos y Ciencias Políticas, nos abocamos a hacer una propuesta, a redactar una propuesta para una reforma que fuera más a fondo, que atendiera los múltiples problemas que ha acumulado la legislación electoral guanajuatense, que no ha sufrido cambios de fondo en 15 años, ha sufrido algunas reformitas ligeras en ámbitos del control financiero y demás de los partidos, pero no ha tenido realmente un ayornamento como es el… Una actualización. Una actualización. Digamos que entonces hay unas resistencias de la hegemonía, como lo pones con todas sus letras en el libro. Así lo califica, una de las resistencias de la hegemonía. En este caso, del Partido Acción Nacional. Bueno, en cada región se construyen hegemonías. Si hablas de Oaxaca, sabemos que hay una hegemonía. Si hablas del Distrito Federal, hay una hegemonía. Si hablas… etcétera. En Guanajuato hay una clara hegemonía que beneficia a algún partido. Y es natural que los partidos se resistan a cambiar las condiciones que les benefician. Eso es algo muy humano, pero tampoco eso justifica que los ciudadanos no pongamos alguna resistencia. Entonces, nos abocamos nosotros a impulsar una reforma que se dio de forma muy, muy parcial. El único avance que fue más allá de lo que exigían las reformas federales fue el que se haya retirado la capacidad del gobernador de proponer candidatos para consejeros ciudadanos en el Instituto Extratad Electoral. Pero fue lo único. De ahí en más no hubo nada ajeno a la reforma federal. Vamos a retomar ahorita, si les parece, esto de Sandoval, presidente del Colegio Coordinador de Profesionistas del Estado de Guanajuato, para que también entonces nos ayuden un poco a ubicar la importancia de saber qué pasa con el proceso electoral en el Estado de Guanajuato e ilustrarnos en libros como este, cuyo capítulo último escribe el doctor Luis Miguel Rionta. Vamos a regresar ahora en un momento en esta charla sobre el sistema político mexicano. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Pero, por último, Luis, entonces parece ser que segunda ronda electoral es así, puede ser parte de la reforma. Está entre la propuesta y la iniciativa del presidente Calderón que haya una segunda vuelta para el caso del presidente de la República cuando no alcance el 51% más en la primera vuelta, que sería el primer domingo de julio. La segunda vuelta sería un mes después y lo único que está seguramente en negociación... Digo, me queda claro que esa reforma sí va a pasar, lo que quizás esté en negociaciones, el asunto de la elección del Congreso, ¿no? Sí va a ser junto con el presidente de la República en julio o en la segunda vuelta en agosto. Es algo que seguramente ese sí va a dar un poquito de tema. Es el pronóstico. Pues Luis, pues muchas gracias de verdad en haber estado aquí con nosotros. Y por último, Luis Miguel, ¿cómo conseguimos este nuevo libro? Este libro, los coordinadores fueron Marco Antonio Cortés, que es el rector general de la Universidad de Guadalajara, y Víctor Alejandro Espinoza, que es un profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Ellos fueron nuestros coordinadores, nos convocaron a armar este libro. El libro fue publicado por la Universidad de Guadalajara y la editorial E.ON. Se consiguen las mejores librerías del país y también por internet. Es muy fácil, es cuestión de que si alguien está interesado o bien lo encargue en su librería favorita o bien haga una búsqueda en internet y se puede aquí. Creo que el precio, no estoy muy seguro, pero no es arriba de 200 pesos. Son excelentes los capítulos, son 13 capítulos que abordan casos específicos de la difícil reforma electoral que tuvimos en el 2008 y las elecciones del 2009. Ahora está muy, el tema está muy vigente porque la nueva reforma que se nos viene encima pronto va a tener que ver con muchos de los problemas que aquí detectamos en las elecciones del 2009. Es evidente que la iniciativa del presidente Calderón atiende muchas de estas cuestiones que se señalaron por parte de los especialistas, por parte del propio IFE y que afortunadamente no vamos a tener que esperar otros 10 años para que haya una nueva reforma electoral que los atienda. Muy bien, entonces ponemos a su discusión México después, las reformas postelectorales, incluyendo el documento del doctor Miguel Rionda. Quédate con nosotros por favor ahora porque vamos a platicar con el ingeniero acerca de la nueva red de construcción. ¿Qué es lo que nos platicas Héctor Nava de la llamada Centro de Innovación Tecnológica de la Construcción? ¿Qué es y ahora qué buena noticia tenemos para la gente que nos...